bueno ya han pasado un par de días creo que 4 o 5 más o menos no sé han pasado usted piense que ha pasado de que ha llegado a ios 12.3.1 y estamos corriendo en un iphone 6 así que como no fue de experiencia este este teléfono con las con el hardware que tiene acotado se podría decir si para la época si es un hardware acotado yo puedo decir que se me canten los pit que más podríamos decir es un frena demasiado como no a ver yo la versión 12.3 se notaba un poco más más lenta y más lenta mucho más lenta en este caso por el hardware acotado que tiene no podemos pedir pedas al olmo anda anda bien no se crashea la actualización fue de 40 megas por lo menos en el caso del iphone 6 fue de 40 megas tardó un par de minutos en hacerla y bueno ahí lo tenés al no ese no david llorada oh está en vivo ya no me salió ninguna notificación por qué no me ha salido ninguna notificación reclamaré justicia tiki 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 mira usted está en vivo y no sabía nada insistimos en la velocidad del equipo 12.3 mira estoy jugando uy se apagó estoy jugando al metro 2033 uy me quedé sin luz qué pasa vamos a una parte que te van a en el iphone 6 qué lindo titular apartado una foto ahí qué lindo qué lindo así que bueno la verdad anda bien anda bastante bien no se arrastra tanto yo ya le digo un poco mejor lo noto siempre y cuando te mando en cuenta las condiciones de esto la versión de nosotros estamos en la beta 12.4 no sé cuánto y anda así que bueno vamos a esperar a ver qué tal funciona todo el resto sin mucho más no sé nos vamos despidiendo suscríbete al canal a las campanitas todas esas porquerías que están ahí y te vamos a ir contando por lo pronto anda todo bien bueno y voy dejando porque me estoy quedando sin batería en el acá en la cámara de foto bueno no sé por qué me estoy quedando sin batería ah porque no cargué soy un salame bueno no importa a lo que dé de yo creo que tenemos 30 segundos más más o menos pero bueno insisto está bien no sé no es lo lento digamos anda bastante bastante bien recordemos un giga y a 8 qué querés papá año 2014 cuánto querés que te dure así que bueno listo acá tenemos la aplicación que nos desarrolló nuestro amigo David Jordana así que bueno ahí está la verdad anda bien che anda muy bien nosotros juegos no tenemos por lo general por ahí en el tenemos que bajar alguno para probar y ver qué tal pero la verdad no mucho más así que bueno ahora sí 4 minutos 11 12 13 antes que esto se apague nos vamos a Reboot suscribirte al canal pasapormandagui.com y todo el resto a Reboot nos vemos